Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y ustedes saben muy bien que en Estilocracia siempre hemos estado hablando de relojes, porque es un accesorio muy importante para un hombre. Es de hecho el accesorio principal, el fundamental, el que además creo que todos tenemos. Y además porque nos gustan los relojes, a nosotros en lo personal y creo que a ustedes en lo personal también les gustan los relojes. Y queremos hablar ahora de los relojes Buloba, que seguramente todos ustedes conocen o por lo menos han oído hablar de ellos. Y su historia es interesante, porque tuvo un desarrollo y una aportación que nadie más en la industria relojera había hecho. Y de esa aportación de los relojes Buloba es de lo que vamos a hablar y de cómo se ha ido desarrollando esta marca para llegar y pervivir hasta los tiempos actuales. Como marca y como un reloj distinguido y diferente a los demás. Buloba es una corporación con sede en Nueva York que hace relojes de lujo. Fundada como J. Buloba Company en 1875 por Josef Buloba, un inmigrante de 23 años de la hoy República Checa. Actualmente el nombre de la compañía es Buloba Watches Company, nombre que se le dio en 1923. La importancia de esta compañía se debe a las innovaciones en la relojería y al desarrollo de una serie de herramientas de relojería. Demos un breve recorrido en la historia de esta clásica marca. Para 1911, Josef comienza a fabricar y vender relojes de mesa así como relojes de bolsillo finos. Estas piezas se venden en cantidades sin precedentes. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1919, se descubren los beneficios de los relojes de pulsera. Y ese mismo año, Buloba presenta su primera línea de relojes de pulsera con piedras preciosas para hombres. En 1923, perfeccionan un nuevo concepto en la industria relojera con la normalización total de las piezas. Se logra que las mismas partes sean intercambiadas con otros relojes Buloba, revolucionando el mantenimiento de los relojes. En 1928, Buloba presenta el primer reloj radio del mundo. En 1931, fabrican los primeros relojes electrónicos, que incluyen relojes de pared, chimenea, relojes para tiendas, oficinas, estaciones de tren y aeropuertos. Ese mismo año, la empresa no escatimó en publicidad, gastando más de un millón de dólares. A pesar de la gran depresión, Buloba supo mantenerse de pie con la estrategia de ser compatible con minoristas, ofreciendo relojes en planes de tiempo de pago. Muere el fundador, Joseph Buloba, en 1935. Su hijo, Art Buloba, lo sucede. En la Segunda Guerra Mundial, Art Buloba vende productos a la defensa nacional. A lo largo de la guerra, después de haber perfeccionado la creación de relojes de precisión, Buloba trabaja con el gobierno de Estados Unidos, no sólo para producir relojes militares especializados, sino también para producir instrumentos, mecanismos de torpedos críticos y fusibles de aviones. En 1952, Buloba comienza a desarrollar Acutron, el primer avance en la tecnología de cronometraje. Acutron sería el primer reloj totalmente electrónico. El siguiente año, innovaría con el primer reloj con alarma. En 1954, Buloba presenta The Buloba 23, un reloj de cuerda automática a prueba de agua, con 23 kilates de joyería, con resorte principal y rompible. En 1960, la NASA pide a Buloba que incorporen Acutron en sus computadoras para el programa espacial, por sus mecanismos de sincronización. Buloba se convierte en una parte integral de 46 misiones espaciales. Ese mismo año, introducen el modelo Acutron al mercado. Además, el reloj de Acutron se convierte en un regalo presidencial a los líderes mundiales y otros dignatarios. El presidente Johnson lo declara regalo oficial del Estado. En 1968, el reloj Buloba satélite, primer reloj público del mundo regulado por señales de tiempo de los satélites en órbita, se inaugura por Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México. El reloj está instalado en lo alto de la torre latinoamericana, el rascacielos más alto de México en aquel entonces. Un año después, el reloj Acutron es parte del equipo colocado en la Luna por los astronautas del Apolo 11, los primeros en pisar la Luna. En 1973, tres relojes de alarma portátil Acutron se colocan a bordo del Skylab de la NASA, el primer laboratorio espacial del mundo. Después de muchas series, colecciones y logros, en 1998, Buloba presenta la colección Milenio, un grupo de relojes con tecnología innovadora en materiales. La colección incluye un grupo solar, relojes impulsados por la luz, movimiento de cuarzo, relojes accionados por el movimiento del brazo del portador y vibrador alarma. En 1999, añade temporizador mundial y calendarios perpetuos a los relojes de la colección Milenio. En el 2000, el alcalde Rudolf Giuliani proclama el 4 de octubre como Día Buloba, en la ciudad de Nueva York, por su 125 aniversario de la compañía. En 2008, Buloba Watch Company es comprada por Citizen por 250 millones de dólares. Esta fue la historia de la marca de relojes Buloba, una historia de triunfos e innovaciones con una fama que tiene bien merecida. Si el video te gustó, compártelo. Hasta la próxima, Estilócratas. Muchísimas gracias por su atención. Ahora que ya conocen los relojes Buloba, si les gustan, pues sí, incluyan uno en su colección. Muchísimas gracias y esperamos verlos en la próxima.